Antes de empezar debo decir que voy a estar algo inactivo ya que, estoy aprendiendo a usar Sony Vegas, ya que quiero subir la calidad de mi contenido. Hola a todos yo soy Gamerio, estáis en un nuevo video, y esta vez traigo un video sobre la diferencia que hay entre, los animatrónicos originales y los prototipe, también conocidos como un Wittered. Bueno. En un video hablé sobre los animatrónicos un Wittered. Pero hoy hablaré sobre la diferencia entre los prototipe, o sea, los un Wittered, y los originales. Bueno, también contaré las historias de cada uno. ¿Por qué los animatrónicos prototipe y los originales tienen las mismas almas? Bueno, yo creo que los originales tienen las mismas almas que la de los prototipe. Lo que pasó fue que Uriya mas asesinó a los 5 niños. Los metió en los trajes de los prototipe ya que, eran los que habían en esa época, claro que todo esto pasó en Family Dinner, de esta manera salían mocos, sangre, y más cosas de los orificios de los prototipe. Por esto Henry tuvo que cerrar la pizzería, pero años más tarde quiso hacer un reopening, Henry para no gastar más dinero decide usar los mismos endoesqueletos pero con diferentes trajes. Cuando Henry ve los cadáveres se asusta mucho y los esconde, él no sabía por qué estaban allí, el caso es que uso los endoesqueletos para los nuevos animatrónicos, los originals. De esta manera las almas se quedaron allí. Debido a su mala fama apenas había gente allí, por esto Henry cerró. Un fan de los acontecimientos que pasaron en las pizzerías decidió comprar los trajes de los animatrónicos originales, Henry accedió, ya que tenía poco dinero, y lo necesitaba. Pero se quedó los endoesqueletos. Más tarde quiso volver a abrir. De esta manera intentó ponerle de nuevo los endoesqueletos a los prototipe, empezó a desmontarlos, pero más tarde decidió que en vez de reparar los prototipe debería hacer unos más revolucionarios. Y de ahí salieron los toy, por esa razón los huitered están rotos. Porque Henry intentó meter de nuevo el endoesqueleto. Pero no valía la pena volver a montar los huitered ya que estaban muy rotos. Por eso tienen el mismo alma. Porque tienen el mismo endoesqueleto. Bueno, si te gustó deja un like y suscríbete. No olvides entrar en mi server de Discord y ir a suscribirte a mi canal secundario, todos en descripción. Sin nada más que decir. Hasta el próximo video.